La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este jueves 14 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor todas sus intenciones que ustedes nos han hecho llegar y también por los parientes y amigos fallecidos, Juana de Jesús Santos Paniagua, Emilio Fragoso, Altagracia Galán Nolasco, Colombina Valdés, Olga Siri, Libanesa Upia Reyes, Fredeslinda de la Cruz, Teodos Aposo y Eladia García. Nos alegra que esté hoy con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Milton Girón Plaza, viene de la parroquia San Francisco de Asís del sector Mata de los Indios Villameya. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir a Él y decirle que sólo eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Mis hermanos, celebramos dando gracias a Dios en este nuevo año. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y también pidamos misericordia por cada uno de nosotros y nuestros demás hermanos. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Vamos a iniciar, como estamos iniciando este nuevo año, con un ambiente, con un corazón lleno de esperanza. Este tiempo, no tan difícil, pero nosotros como cristianos estamos invitados a hacer esperanza para este mundo, para nuestros demás hermanos. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, a que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como cuando la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado. No reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros, cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque eres nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como en el día de Mazat en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no tendrán descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La palabra de Dios es el Espíritu y vida, la palabra de Dios y es el Espíritu y vida, purifícame, purifícame, con tu palabra Señor, purifícame. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puede limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, nosotros, como decíamos al principio, iniciando este nuevo año, nos toca que tener un corazón renovado en la esperanza y en la fuerza. Miren que para nadie es fácil caminar en este tiempo, en la fe o en cualquier circunstancia. Incluso la vida misma se vuelve una tarea complicada en el sentido que la vida es difícil, pero en este tiempo tenemos un reto por vivir, por ayudar a vivir a otros, por ayudar a vivir nosotros mismos. Entonces, lo que la palabra nos está iluminando hoy, primero, un corazón, el corazón nuestro, que es duro, el corazón del ser humano es duro, pero la gracia de Dios es la que logra penetrar el corazón cuando el hombre le deja. Dios, Dios persuade, Dios seduce el corazón nuestro, y es por eso que cada vez hay que decirle a Dios, Señor, limpia mi corazón, penetra en mi corazón, llena mi corazón de ti. Hay gente que se la pasa quizás perdiendo, pues no el tiempo, pero sí gran parte de su tiempo lo invierten en pedir a Dios. Eso nos lo pasamos nosotros muchas veces, pidiendo a Dios, las cosas de Dios, y nos olvidamos de pedir al Dios de las cosas. Señor, lléname tú, lléname de ti, y de ahí para adelante todo lo demás vendrá. Es complicado cuando tenemos que confiar, pero hay una gracia especial. Dios sale a nuestro encuentro. Miren este pobre leproso que presenta la palabra, un hombre despreciado, y les comparto a todos, bueno, los que no saben, yo fui enfermo de COVID-19 en el año, perdón, en el mes de marzo del año pasado, cuando no había nada, cuando prácticamente aquí en el país éramos de los primeros que nos enfermábamos, y la esperanza, pues, se iba como perdiendo y tocaba que recobrar la fuerza, y uno, en esa enfermedad, para que ustedes comprendan a todos, se siente como un veneno alejado. Yo decía, los leprosos del siglo XXI. Entonces, imagínense si eso es, pues uno se da como que se ubica un poquito en ese tiempo, imagínate, peor, alejado, despreciado, sin embargo, el Señor va a llegar a ellos. El Señor tiene, por eso la palabra nos muestra, el corazón del hombre tan duro, pero el corazón de Dios tan compasivo. A ese corazón estamos invitados nosotros a llegar, y estamos invitados a imitar el corazón que se compadece del hermano que necesita. Vamos a preguntarnos cuánta compasión yo tuve el año pasado por mis hermanos, y ahora entonces, en este año, cuánta compasión yo debo tener. O sea, yo debo renovar en mi corazón ese espíritu de compasión, esa virtud, esa dinámica de compasivo por el otro. O sea, se padece, padece el dolor, se entra en el dolor del otro, y es capaz de comprender que el otro sufre. Cuando uno pasa por una circunstancia esta, uno tiene un corazón más sensible para comprender al otro. Entonces, que Dios nos libre de volvernos duros de corazón y cerrar las entrañas para entender al hermano que sufre. Mucha gente alrededor nuestro que sufre y necesita de nuestra ayuda, y necesita del mensaje de la palabra de Dios, y necesita también de lo poquito o lo mucho que tenemos de recursos. No nos podemos quedar nosotros, ¿verdad, nomás, no? Como que orando, pues, lindo, pues, contemplativo. Eso está bien, pero tenemos que llevar eso a la obra, a la obra de caridad. Para rescatar, en estos días, la pastoral de Rem, ¿verdad? De los presos, los que atienden, los reclusos, llevaron una ayuda grandísima a la cárcel, la victoria. Y eso es de asombrarlo y decirlo por estos medios. Hay que darle gracias a Dios por eso, porque eso es una obra de compasión. A nadie le gusta ir a una cárcel. Para nadie es un joven, ah, vamos a la cárcel por divertirnos. A nadie le gusta ir. Ahí hay que ir por compasión, y lo que se da tiene que ser por compasión, porque a veces hay que perdonar al que está allá para poderle dar algo. Y eso es lo que nos invita a Dios, perdonar, ser compasivos especialmente con nosotros mismos, pero también con esos hermanos que más alejados están. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de nosotros poder limpiarnos de nuestra lepra, que es nuestro pecado, pero también poder ver con esa misericordia al otro y poderlo ayudar a levantar de sus debilidades, pero también de sus dificultades. Que el corazón nuestro este año no se lleve como esas grandes deudas de que no, yo he sido duro de corazón y no he ayudado casi a la gente, no. Si a otros no ayudan, recuerda, no te pongas a mirar a otros, eres tú mismo y yo los invitados a ayudar al hermano, a ayudarlo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, no tenemos que ayudarlo, tenemos que movernos nosotros como enviados del Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé su fuerza y su gracia para seguir caminando. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Vamos a darle gracias a Él. Para que la Iglesia enseñe con audacia y coherencia que Jesús es el Redentor del hombre y que sólo Él es Santo de Dios, el único que tiene poder para liberarnos de cualquier escravitud u opresión. Oremos al Señor. Te lo damos. Oremos. Para que los gobernantes de todos los pueblos ejerzan su autoridad como un servicio y contribuyan a la justa distribución de los bienes de la tierra, oremos al Señor. Te lo damos. Oremos. Estas y todas las intenciones, Señor, que hay en el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes, los que nos escuchan, el mundo entero, Señor Jesús, las colocamos en tus manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar en nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hechos de frutas y trigo maduro, y esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pueden, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Bendito el que viene en nombre de Dios Los años en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria a ti Señor Bendito sea mi Dios Santo eres Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Encomendamos especialmente a todos nuestros hermanos Que han partido de la eternidad A causa de esta pandemia Aquellos hermanos que murieron solos Y no tuvieron respaldo Quien obre por ellos Los encomendamos en esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Que por la misericordia de Dios Las almas de nuestros hermanos difuntos Descansen en paz Amén Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Queridos hermanos Con renovadas esperanzas Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes En el amor de Jesús Démonos fraternalmente la paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quita Y el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quita Y el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Aquel que nos limpia Que nos salva Que conoce Profundiza Penetra en nuestro corazón Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A participar de la cena del Señor Señor, no soy digno de que Entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Oh Jesús mío Yo sé que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Mas no pudiendo hacerlo Sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me aparte de ti Amén Amén Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará, y es que Cristo es todo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía. Queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión. Hoy ha estado presidiendo la Eucaristía el Padre Milton Girón Plaza, de la parroquia San Francisco de Asís, también Espíritu Santo de Villamella, ¿no? Así es que gracias por estar con nosotros, la hermana María, en la proclamación de la palabra, y Carolina Amparo, en la parte musical. Así es que gracias, y ahora le invito a ponerse de pie para que recibamos la bendición. Bien, agradecerle a Dios por todo este momento, por esta gracia que es infinita, y que no nos merecemos, pero Él tiene misericordia de todos nosotros. Saludar de manera muy especial a nuestra hermana querida Tila, allá en Jaguamocha de Yamasá, ¿verdad? Esta población, esta gente querida que se unen en la escucha de la palabra, en la celebración, es de la tierra del Padre Mario Camposano, allá. Todos nuestros lugares son hermosos, y tenemos que rescatarlos a ustedes, bendecirlos, y darle la gracia a Dios por todos ustedes, y esta bendición que renueve nuestra vida y nuestra esperanza, como decíamos, en este nuevo año. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, caminos, poblaciones y ambientes, y les conceda la paz. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y Francisco de Asís, vayan en paz. Gracias a Dios. Feliz día. Caminando por la tienda voy. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.